Este video se lo dedico para todos mis amigos de Barros Altos, para todos mis fans, para toda la familia Loyola y toda la familia Aliaga, mi tío, mi tío, primo, todos, y sobre todo para mi esposa, este video quiero que lo vean siempre antes que me vaya de acá, y para todo el mundo, y para todos mis fanáticos que me van a ver en Youtube, en Wallfire, ahí va. La rumba me está llamando, como dile que yo voy, que se esperó, que se esperó, que se comentó, mientras canto, guagua, guagua, dile que no escondes por eso, no es mi vida en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena, igual cuando era, eh, mamá, eh, mamá. ¡Gazuta! 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 Gracias por ver el video.